Por unanimidad la diputada Marcela Hernando fue electa para presidir durante un mes la Comisión Especial Investigadora que se encargará de analizar la función que tuvo el gobierno entre los años 2013 y 2016 en cuanto a la elaboración de los decretos supremos que aprueba las garantías explícitas en salud, GES, instancia en que la parlamentaria señaló los principales objetivos que llevarán a la comisión a corregir errores emanados de estos decretos. Vamos a hacer una revisión lo más breve posible, la verdad es que en principio nos hemos planteado el llegar a conclusiones en el primer mes y agotar las diligencias allí, ojalá que no tengamos que entender el periodo investigativo. Comisión que deberá abordar el actuar de los organismos que intervinieron en el proceso, posibles errores de cálculo de los aranceles de las patologías contenidas en tales decretos, eventuales errores en el cálculo de la frecuencia del copago, en atención al costo de las patologías cubiertas, así como los eventuales perjuicios que pudieran haberse ocasionado como consecuencia de dichos errores. Este decreto GES que indicaba cuáles eran las garantías a cumplir por los próximos tres años, había diferencias en los copagos que hacían que algunas enfermedades que ya estaban siendo cubiertas, ahora pasaran a tener un alto desembolso del bolsillo de los pacientes. Hernando anunció los primeros invitados a la comisión que tendrán su participación el próximo 4 de julio, será la directora de FONASA, Janet Vega, y el anterior director de la institución durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Michael Uriarte.